El virus Zika es una enfermedad transmitida por el mosquito vector de cuatro tipos de dengue y de la chikungunya y que ha generado alertas en América Latina, tanto así que Colombia cree que podría registrar hasta 600.000 casos de esta enfermedad. A nivel internacional, la Organización Panamericana de la Salud afirmó hoy que el virus del Zika acabará llegando a todos los países de Latinoamérica y al sur de Estados Unidos y advirtió que la única forma de combatirlo es controlar los focos de reproducción del mosquito. Para hablar del tema nos acompaña hoy el doctor Leonel Arguello, ex-director de Epidemiología del MinSA. Muchas gracias doctor por estar aquí con nosotros. Gracias Carlos por la oportunidad de educar a la población. ¿Qué se sabe desde la ciencia de este virus del Zika? Este es un virus relativamente nuevo que se identificó en Asia y que a partir de ahí ha venido migrando a diferentes países, de tal manera que ya lo tenemos en América, muy cerca aquí, en El Salvador, en Honduras, en Panamá, en Colombia, en Brasil. Ya lo tenemos en América este virus. Y la facilidad para que pueda llegar este virus es porque en todos estos países tenemos el mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus, que son dos mosquitos que transmiten esta enfermedad. De hecho, es tan nueva que hay cosas que todavía se están investigando. Por ejemplo, en Brasil se ha asociado el incremento de casos producidos por virus del Zika con malformaciones congénitas. El cráneo del niño no se desarrolla, queda muy pequeño, entonces el cerebro no puede desarrollarse más, causa una discapacidad importante. Es interesante porque se ha generado una polémica a nivel internacional sobre el tema. Y Colombia y creo que también México han recomendado a las mujeres no caer embarazadas por este momento. Sí, yo creo que cada país tiene derecho a tomar las medidas. Lo importante es que tomen las medidas de prevención. O sea, no existe, científicamente ahorita no se ha dicho que hay una relación entre el virus del Zika y el hecho de que se produzca mayor cantidad de malformaciones. Las malformaciones solo son dos, la del cráneo, que se consolida, que es muy chiquito y no te va a crecer la cabeza. Y el otro son unas calcificaciones dentro de lo que es la masa cerebral, que también te puede causar problemas posteriores. Lo que pasa es que no hay evidencia de que es producido de eso. Digamos, es como que estemos hablando ahorita y de repente tiembla. Entonces, cada vez que vos y yo hablamos, tiembla. Entonces decimos, no, es que nosotros producimos el temblor. No, no lo producimos. Hay algunos factores nutricionales, ambientales, de otra índole, ¿verdad?, que están produciendo este fenómeno. Ahora hay que investigarlo, hay que investigarlo más. Pero lo importante es que están en alerta, pues. Pero las mujeres deben tomar medidas especiales. Las mujeres embarazadas. Ya el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que es el centro de investigación y de recomendaciones, digamos, más desarrollado en América y que tiene uno similar también en Europa, ya ha recomendado a las mujeres embarazadas o a las mujeres que se quieran embarazar que eviten viajar a países donde esté el virus, SICA, circulando, o que se protejan, ¿verdad?, a través de aplicarse repelentes. Ojo, el repelente, uno tiene que leer que diga que está autorizado por la EPA. La EPA es la Agencia de Protección de Medio Ambiente de Estados Unidos, ¿verdad?, porque no todos funcionan. Por ejemplo, hay uno nuevo que ha salido que te dicen que funciona, pero no está probado. ¿Verdad?, los que están probados son más o menos el AUTAN, el OFF, los que se venden aquí, los que tienen también olor a eucalipto, ¿verdad?, también ese tipo funciona, ¿no? Pero hay otros hechos con cítricos y eso que ese no se ha demostrado de su utilidad. ¿En qué se diferencia este virus con el dengue y con el chikungunya? Bueno, la similitud es que tanto el virus del dengue como el chikungunya como la fiebre amarilla, ¿verdad?, y como el virus SICA es transmitido por este mosquito. A mí me ha llamado la atención de que organizaciones internacionales hablan del mosquito y se les olvida mencionar la fiebre amarilla, que además la fiebre amarilla te da hemorragias y te puede matar. Entonces, tenés un vector con cuatro enfermedades. Yo diría que es una ganga desde el punto de vista de salud pública, porque entonces podés, al controlar y reducir la población de mosquitos, vos podés estar controlando cuatro enfermedades, imagínate, y a pesar de eso no estamos haciendo los esfuerzos necesarios para llevarnos a los cuatro de una sola vez. Esa es la similitud. Las diferencias son mínimas, o sea, todos pertenecen a la misma familia de virus, ¿verdad?, aunque son diferentes virus. Todos producen síntomas similares, ¿verdad?, algunas diferencias que hay es que, por ejemplo, en el caso del SICA te produce conjuntivitis, el ojo se te pone rojo, pues que no te dan los otros, pero luego el resto de cosas, la fiebre, el dolor en las articulaciones, el dolor en los músculos, el malestar general es similar. Síntomas similares al resto de las enfermedades. Sí, por eso es que es bien difícil diferenciar y se le recomienda a la gente no tome aspirina. ¿Por qué? No es que le va a pasar algo si tiene el virus de SICA o si tiene chikungunya, no, pero le puede pasar algo si tiene dengue. ¿Cómo puede saber si en realidad es SICA o es dengue o es porque se parece mucho? Entonces, para no equivocarnos, no hay que tomar aspirina, porque la aspirina te puede promover la hemorragia. ¿Y está preparado el sistema sanitario nacional para enfrentarse a esta enfermedad, tomando en cuenta que hemos tenido el golpe del dengue y el golpe de chikungunya? Yo creo que sí, que existe la oportunidad de prepararnos mejor, porque ahorita estamos en verano. Entonces, bueno, la verdad es que hemos tenido una suerte enorme desde el punto de vista del mosquito, ¿no? Porque hemos tenido un verano larguísimo, o sea, prácticamente nosotros no tuvimos invierno. Si nosotros hubiéramos tenido invierno, la epidemia aquí hubiera sido enorme. Hemos tenido menos casos gracias a la naturaleza, pues lamentablemente nos ha afectado la productividad de las cosas. Aunque disculpe que lo interrumpe, doctor, no se conocen exactamente los casos, porque el gobierno no da información detallada de cuántos casos se han registrado en el sistema público. Hay otra cosa importante aquí también de eso que señala vos, que es que no todo el mundo va. O sea, si vos ya sabés, y ahorita nos están oyendo gente, que si tenés esta sintomatología y lo que tenés que tomar es acetaminofén, tenés que tener reposo, tenés que tomar mucho líquido, ¿verdad? Entonces, la gente, mucha gente no va a las unidades de salud. Normalmente, yo te diría que es posible que más de la mitad de la población no llegue a las unidades de salud. Por lo tanto, los datos oficiales, uno siempre tiene que proyectarlo. Y eso lo puedes hacer científicamente. O sea, simple y sencillamente, vas a un barrio, ¿verdad? Escogés al azar personas, preguntás quién ha tenido el dengue, el chikungunya, ¿verdad? Lo que ha tenido, quiénes los ha tenido, y después vas a la unidad de salud y contrastás. Si la unidad de salud tiene mil casos, y en la comunidad vos encontraste que hay dos mil, ya sabés que tenés un subregistro de 50%. Entonces, ¿cuál es lo importante de esto? No es ningún pecado tener subregistro. Todos los sistemas de salud en el mundo tienen subregistro. El pecado es no saberlo. Hay que saber cuánto es. ¿Por qué? Porque si a mí me llegan que tengo 100 casos, yo ya sé que yo solo registro de 50, por lo tanto, son 200. Y me doy cuenta desde antes que estoy en una epidemia. ¿Verdad? Esa es la ventaja del tener control sobre el cual es el subregistro. Usted mencionaba la ganga de que se da un mosquito el que transmite estas 4 o 5 enfermedades. ¿Qué se debería hacer desde el punto de vista público para aprovechar esa ganga? Es decir, no vemos una campaña permanente en los medios de comunicación para informar y educar a la población. Yo creo que ese es un error no solo de Nicaragua, yo creo que ese es un error de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, que son los que orientan a los países. Creo que es un error global. O sea, si todos lo sabemos, Nicaragua es uno de los países que más experiencia tiene. Y nosotros tuvimos dengue en los 80. ¿Verdad? Y nosotros educamos a la población y la población comenzó a defenderse. ¿Verdad? Y nosotros teníamos un control, una vigilancia en la cual, inclusive, sí, encontramos que había, que se acercaba al 3%, 4% de casas que tenían criaderos. ¿Verdad? Hasta el avión metíamos en Managua. Hasta el avión que era utilizado por el presidente Ortega en ese tiempo. O sea, teníamos que solicitar la autorización y había que fumigar Managua para tratar de bajar. No era por los casos que nos íbamos, sino por el mosquito. Y ahí es donde yo creo que hay que reenfocar la lucha. Pues la lucha es contra el mosquito. Si en este momento que estamos en verano, el hecho de que haya menos agua, la población de forma natural se reduce, la población de mosquitos. Por lo tanto, la enfermedad se reduce. ¿Verdad? Ah, si estás haciendo alguna medida, pues se va a reducir más. Pero de forma natural se reduce la enfermedad. Entonces, en este momento, que en el verano no tenemos esta población de mosquitos que teníamos en el invierno, sino que tenemos esto, es el momento exacto para hacer la lucha contra el vector, contra este mosquito transmisor de estas cuatro enfermedades, para que lograr disminuirlo y llevarlo a niveles de control. Es imposible eliminarlo, no es ese el objetivo, pero sí tenerlo a nivel de control. Ahora, el otro error, creo yo, es la participación de la población. O sea, el gobierno no puede solito. Eso es mentira. Ningún gobierno puede solito. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que está en tu casa. Entonces, te pongo un ejemplo. Si yo voto basura dentro de mi casa, vos no te vas a ir a meter a mi casa, a menos que el vecino se queje. ¿Verdad? Pero si yo voto basura frente a mi casa, y vos me la recoges todos los días, yo sigo votando y votando, y la voto donde quiera, y nadie me educa, ni nadie me multa, no vas a resolver el problema, porque ningún gobierno tiene capacidad de estar gastando tanto limpiando lo que vos ensuciás. Lo correcto es prevenir que ensuciás, o sea, que me eduquen a mí que no tengo que votar basura. Es exactamente lo mismo con la eliminación del mosquito. O sea, es enseñarnos a todos a identificar, que podemos hablar luego, cómo identificar, yo creo que son tres cosas básicas. Cómo identificar los creaderos de mosquitos, cómo identificar el mosquito adulto, cómo eliminar vos ese mosquito de tu casa. ¿Basta solo con jornadas de fumigación, que es lo que ha hecho el gobierno permanentemente? No, 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 las jornadas de fumigación te matan, eso es igual que el spray que compras, porque la jornada te mata el mosquito que toca el veneno en ese momento. Si es que el veneno se ha demostrado de que efectivamente elimina el mosquito, porque hay veneno, depende de la mezcla y de lo que se esté utilizando, hay que estar haciendo pruebas continuamente, porque los mosquitos son resistentes. Aquí hay un famoso DDT, que todavía 20, 30 años después, las mujeres tenían el DDT en las mamas, que se prohibió, pues un veneno famoso, que era un polvo blanco. Que además era buenísimo, pero malísimo para el medio ambiente y para la salud. ¿Y qué pasó? Los microorganismos hicieron resistencia. Hasta las garrapatas hicieron resistencia. ¿Por qué? Porque los seres vivos son inteligentes, ellos buscan cómo sobrevivir. Cuando hay en la máquina salen corriendo. Entonces solamente muere, la fumigación sirve para matar al adulto. Nada más al adulto que está en ese lugar, en ese momento. Pero hay que recordar que si vos fumigas aquí, el mosquito adulto se va para otro lado. Por lo tanto, la fumigación tiene que ser en círculo, ¿verdad? Y tiene que ser concéntrica, o sea, que va de la área periférica hacia el centro, para irlos acorralando y eliminarlos. Entonces el mosquito, recordemos que el mosquito cada semana está saliendo. O sea, si hay, aquí tengo un ejemplo, yo traje un ejemplo de una tapita. Pues esta tapita chiquita, perfectamente, puede haber venido un mosquito hembra, que ya te picó a vos, ¿verdad? Y puso sus huevos aquí, que es entre 300 a 400 a 500 huevos. ¿Verdad? Está seco, no importa, pasó seis meses sin agua. Digamos que viene, no hubieron los orines del Niño Dios en enero, ¿verdad? Pero si hubiera habido los orines del Niño Dios en enero, entonces cae el agua aquí y estos mosquitos van a salir volando. ¿Verdad? Te pueden salir 300, te pueden salir 500, a lo mejor solo 100, depende del medio ambiente, pues, pero supongamos que sea la mitad, 250 mosquitos. Cada mosquito tiene un área de 100 metros de recorrido, o sea, una manzana, es bastante. ¿Verdad? Y con solo que agarremos esta tapita y le demos vuelta, ya resolviste el que no puedan poner el huevo aquí. El hecho de que agarremos un florero que tiene agua, ¿verdad? Y lo cambiamos cada siete días esa agua, se acabó, no vuelve a nacer mosquitos. ¿Verdad? Si guardamos cualquier recipiente, hasta la basura, porque la basura también recoge agua, cualquier recipiente que recoge agua limpia, puede ser un creadero potencial. Por eso yo creo que la participación de la población es otra cosa importante, hay que enseñarle que la gente, cada quien revise en su casa. ¿Por qué? Porque es como digo yo, y si te mete un ladrón, ¿qué haces en tu casa? Uno se cuida contra el ladrón, y si te mete un ladrón, lo atacás. ¿Verdad? Buscas cómo defenderte. ¿Y por qué tenemos un ladrón que se llama Edejegypti en todas nuestras casas? Aquí en Nicaragua, ¿verdad? Y no estamos sacándolo. Doctor, es muy alarmante estas noticias que estamos escuchando, por ejemplo, Colombia que dice que espera cientos de miles de casos posibles por este virus. ¿Se puede prever en Nicaragua cómo podría afectarlo? Sí, lo que pasa es que, digamos, ahorita en el verano pueden haber pocos casos. En el invierno, volvemos a lo mismo. Si tu población ahorita es así, en el invierno va a ser así. Si tu población en este momento es así, y ahorita, en verano, hacemos una lucha, una campaña permanente educativa, y una lucha para que disminuya la cantidad de mosquitos, entonces vamos a tenerla de esta manera. Cuando venga el invierno, van a ir aquí. Pero si no hacemos nada y la población está aquí, cuando venga el invierno vas a tener esta cantidad. Entonces, es muy fácil predecir en dependencia de las acciones la cantidad de casos que vas a tener, ¿verdad? Porque, digamos, dengue aquí, le haces pruebas a vos en la sangre a niños chiquitos y ya tienen anticuerpos, quiere decir que, que por lo menos la mitad de los niños ya han tenido dengue en este país. ¿Y tenemos capacidad para diagnosticar este nuevo virus? Sí, sí, sí. Todos los países tienen, eso les ayuda a la Organización Panamericana de Salud para poder hacer el diagnóstico. Lo que pasa es que es imposible hacer el diagnóstico a todo el mundo. Además, cuando hay una epidemia no es necesario hacer el diagnóstico a cada uno. O sea, como dice el dicho popular, no hace cuacuac y tiene dos patas, es pato. ¿Verdad? Entonces, exactamente lo mismo. Vos haces los exámenes de sangre, ¿verdad? Y las muestras, identificas qué virus es el que está circulando y orientas a los médicos. Miren, si ustedes ven un caso que tiene estas y estas y estas características, procedan, ¿verdad? De tal forma. Entonces, hay que orientar a todos los médicos del sector público y del sector privado. Pero también orientar a la población qué es lo que hay que hacer. Muchas gracias, doctor, por estar hoy con nosotros y darnos esta información tan valiosa sobre este virus que nos ha tomado a todos de sorpresa. Bueno, lo que es importante que es luchar contra el que transmite ese virus, que es el Aedes aegypti.